No sé dónde estás y esta carta te la escribo no por ti. No por lo que eres, tal vez por el pasado, tal vez por las cálidas y sosegadas horas que tu locura o capricho me hayan regalado. Y si digo locura, no pienso en tu cabeza frágil, transmutable y voluptuosa. Solo pienso en los instantes en que de infernal pasión parecía tu corazón entregarse como deshojando uno a uno los pétalos de una rosa. O tal vez escribo para mí, escribo para mi corazón, escribo para mi alma o escribo para mis sentimientos que alguna compensación han de tener por haberlos entregado a cambio de vanidad y sufrimientos. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que te quise como hombre, como un fantasma o como mi amante? Como hombre, Dios te premió con todos los encantos terrenales. Como fantasma, vagas por la vida y tu vida vaga como un fantasma. Y como amante, miedoso y sin mañana. Ay, qué dolor decirlo, pero mi alma fue para ti demasiado grande. ¿Sabes lo que es el alma? ¿Sabes dónde se aprende a vibrar, a gozar y a sufrir con el dolor, la alegría y la esperanza? No lo sabes, pero ¿acaso crees que existen parajes o tratados donde te enseñen a amar como hasta ahora nunca has amado? ¿Crees que conociendo a Sócrates, Platón o Aristóteles, tu alma se te ensanche y puedas amar como la mía te lo ha mostrado? Y yo te digo que no. Incluso, cosas como estas, solo se aprenden en las entrañas de la madre que nos concibió. Y mi madre me dio una esencia tan desaforada, que para amarte, mucha alma me sobró. Perdóname esta carta, aunque sé que nunca la enviaré. Primero, porque no sé dónde estás. Y segundo, porque después de amarte tanto, el alma que te escribe no te quiere ofender.